Música Lo que IDL ha publicado, ha revelado en las últimas horas es que el ministro Urresti está desde junio del 2013 está siendo visto en el Poder Judicial porque habrían pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial se le acusa al general en retiro de ser el presunto autor mediato de la muerte del periodista Hugo Bustios que ocurrió el 24 de noviembre del 88 en Ayacucho Bustios era un periodista de caretas que había ido a investigar las muertes de primitiva Jorge Zulca y su hijo Gregorio en manos de senderistas y Urresti estaba en plena actividad militar él era el jefe de la sección me parece de inteligencia sí, era el de la sección 2 que es inteligencia en la base de Castro Pampa era capitán en aquella época el capitán Arturo capitán Arturo era su chapa eso de inmediato está en discusión porque el fiscal y el juez tienen ahí una opinión discrepante ambos afirman que él estuvo en el lugar donde mataron a Hugo Bustios pero la discrepancia es si él disparó o él simplemente estando ahí ordenó que dispararan a sus... pero ambos coinciden en que él estuvo presente claro, porque todas las versiones muestran que él salió en un vehículo del ejército con su gente que iban de civil porque eran de inteligencia y ellos fueron los que participaron en la emboscada que le tienden a Hugo Bustios o sea, para hacer una reconstrucción Hugo Bustios era un periodista de caretas un muchacho, un padre de familia él no muere en un combate, no muere en un enfrentamiento no muere con una bala perdida a él el jefe de la base que era el comandante La Vera Hernández ordena asesinarlo y un grupo de militares le tienden una emboscada y lo asesinan ¿por qué ordena asesinarlo La Vera? porque era un periodista que estaba informando y no querían que... era incómodo sí, y se metía y le había tomado una foto a La Vera, en fin y él ordena a su comando matarlo él ordena matarlo y le tienden una emboscada iba Hugo Bustios con otro periodista Rojas en la motocicleta de Bustios y los emboscan, le disparan y Rojas escapa y Bustios cae herido sí y entonces vienen y le colocan una granada y lo hacen volar de una manera horrible o sea, fue con premeditación, alevosía y ventaja ahora, Urreste ha hecho varias mentiras en esto que está en el proceso, por ejemplo, de 2013 que es un proceso cerrado a falso o sea, lo que pasa es que los militares lo encubrieron a los criminales, a los asesinos de Bustios hicieron un proceso de esos que hacen en el fuero militar no había culpables el 2003, la Comisión de la Verdad que investiga este caso, como muchos otros pasa este caso al Poder Judicial el 2004, recién en el 2004 el Poder Judicial el fuero civil abre un proceso y como caretas ya en la década del 90 había identificado a algunos de los responsables entonces procesan a La Vera Hernández y a Vidal Sanvento que es uno de los autores materiales Vidal Sanvento La Vera Hernández es el que da la orden el que ordena 2004, los procesan 2007, los condenan 2004, los procesan empieza el proceso 2007, lo condenan el 2008 la Corte Suprema ratifica la condena que ya es una sentencia firme 17 años a La Vera y 15 años a Vidal ¿y en qué momento se incluye a ahí viene la cosa? el 2008 no es verdad que la Corte Suprema cierra la investigación al contrario lo que dice la Corte Suprema es estos dos son culpables pero han habido varios que han participado en la emboscada no solamente era uno son varios los que dispararon y le pusieron la granada entonces la Corte Suprema ordena que se investigue que se amplíe la investigación a los otros y se buscan los otros responsables el 2009 ya se involucra a Orresti y ahí está la declaración que ha dado Avila Arroyo periodista de careta con el que he trabajado en la década del 90 que es de de la zona el 2009 ya algunos de los implicados revelan que Orresti fue uno de los que participó en el asesinato de Hugo Bustillos 2009 desde el 2009 está involucrado en el proceso esto es en Ayacucho el 7 de junio del 2013 el fiscal el fiscal acusa ya a Orresti como responsable del asesinato de Bustillos como uno de los responsables y 10 días después el 17 de junio el juez penal le abre un proceso 17 de junio del 2013 y ese proceso lo pasan a Lima entonces y ojo no es que alguien dijo no por favor para que te abran un proceso en este caso hay varios testimonios y hay varias evidencias y Orresti está con orden de que no puede salir del país que tiene que firmar cada mes o sea la cosa está mucho más adelantada que Benedicto Jiménez que Orellana que César Álvarez o sea el general Orresti no puede salir del Perú por esta esa es la decisión que tomó la corte el año pasado Fernando hay quienes dicen que esto es como una venganza política que porque recién sale a la luz que la prensa se está dedicando porque el general Orresti pues ha entrado con mucho brillo no es cierto está haciendo operativos en la madrugada tiene mucho ímpetu y has visto todo lo que ha ido sucediendo en las últimas horas con él pero lo cierto es que este es un proceso que tiene que o sea que tiene que llegar a un final y que tiene que saberse ¿qué piensas tú el ministro Orresti el general Orresti tiene que puede y tiene la la autoridad moral para seguir siendo ministro? mira para empezar que es una acusación que viene de sus enemigos políticos esto viene del 2009 es mentira que había empezado el 2013 ya lo acusan el 2009 Orresti ya está involucrado en el proceso como uno de los presuntos responsables pero eso ¿el 2009 qué pasaba? ¿tenía alguna figuración política? ninguna el 2009 ya estaba involucrado el 2013 ya es la acusación del fiscal y del juez entonces eso es una mentira de Orresti que lo hacen por que está en esta actividad política hoy día también en la radio me parece que él no tiene impedimento de salida que él se puede salir la corte dijo eso que muestre el papel donde la corte ha revocado ese impedimento de salida él ha dicho muchas mentiras ha dicho ese paso como estamos conversando acá ahora podría ser al revés ¿no? que en realidad él está haciendo toda esta laraca para evitar ser sentenciado por el caso este ¿o no? podría ser ah bueno entonces que no venga a decir que lo involucran porque está haciendo cosas al contrario está involucrado desde el año 2009 con nombre y apellido ¿el presidente Ollantumala sabía esto necesariamente? sabía bueno obvio ya lo ha reconocido el propio Orresti pero el presidente Ollantumala tiene en la mochila cosas peores que la de Orresti entonces ¿cuáles son las? bueno la de madre mía obviamente entonces a mí no me sorprende que al presidente no le haya causado no por favor si están en lo mismo ¿no? y ahora hay gente que dice bueno no importa eso pasó hace muchos años no importa el general Orresti tiene la fuerza yo he vivido estos 10 años en la década del 90 con Montesinos y compañía he sido uno de los que en esa época denunciábamos estas historias terribles de Montesinos y he visto como mucha gente decía no importa Montesinos es eficaz no era eficaz en realidad era un cuento eso ¿no? porque los eficaces eran la DIRCOT el GEIN lo que hacían y el trabajo pero Montesinos se atribuía todos los méritos y la gente decía no importa y mira como terminó la cosa o sea personas que no tienen moral que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de beneficiarse o de cumplir determinados propósitos personales son capaces de hacer otras cosas en beneficio de la sociedad y hemos visto que pasó con Montesinos entonces una persona acusada con evidencias bastante sólidas de un crimen como este que a un muchacho a un padre de familia lo asesinan a sangre fría esa persona no es capaz de hacer otras cosas iguales o peores en todos los terrenos entonces ¿cómo pones tú a alguien al frente del ministerio del interior que tiene tanto poder? por último en este momento están presos Gregorio Santos César Álvarez ¿por qué están presos? sus defensores dicen ellos no querían escaparse pero el juez también tiene otro criterio él puede usar su poder para borrar las pruebas entonces no señor usted va preso porque si usted lo dejo libre usted puede usar su poder para borrar las pruebas que le incriminan así y ahora pones en un cargo el más poderoso uno de los más poderosos después del presidente de la república alguien que está involucrado en una acusación de asesinato no te digo que lo meta preso como a Santos o como a Álvarez pero en tu criterio él no debería de ser ministro por favor pero es algo elemental o sea ese poder puede ser utilizado para presionar chantajear comprar a la gente que puede eventualmente acusarlo pueden voltear a los testigos es decir puede hacer muchísimas cosas eso es inconcebible permíteme ir a la pausa quería escuchar además el testimonio de Fernando porque el general Urresti además bueno se ha mofado también de ti de tu eso no tiene importancia no tiene importancia pero hay gente que ahora dice que tú estás hablando por venganza porque él se ha burlado y ha dicho que le muestres tu plan y que hiciste ahora Fernando le saca las cosas pero lo cierto es que no le falta razón a Fernando Rospiglios y la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema que era presidida por Javier Villestein en efecto ratificó en septiembre del 2008 las condenas por 17 y 15 años de cárcel al coronel Lavera y al teniente coronel Amador Armando Vidal ellos son dos de los asesinos no es cierto de el periodista Bustíos Hugo Bustíos yo le estaba diciendo Bustíos Hugo Bustíos como ha dicho Fernando iba en una moto le alcanzaron y hay un testimonio ojalá algún día bueno puede entrevistar a las personas que lo dijeron que los militares incluso le llegaron a amenazar le dijeron tanto te metes que te vamos a recoger con cucharita lo que hicieron fue ponerle una granada en el cuerpo y en efecto ustedes pueden imaginar lo que sucedió el general Urresti creo que si tiene que aclarar las cosas y tiene que dar su testimonio yo hace varios días estoy detrás del ministro del interior porque en primer lugar me llamó la atención su estilo el ímpetu con el que él entró siento que a diferencia de Albán y bueno además tenía una energía inusitada no es cierto y ustedes saben que en este programa estamos muy preocupados por la inseguridad y lo busqué en un principio por esto pero ahora lo busco con mayor razón porque esto es muy serio y yo sí creo y en esto estoy de acuerdo con Fernando Rospigliosi yo creo que esto no se puede dejar pasar está acusado de un presunto asesinato y además de haber estado presente ¿qué es lo que va a pasar ahora? eso es lo que yo le voy a preguntar a Fernando Rospigliosi porque recuerden además también que el presidente Ollantumala tuvo también acusaciones de este tipo en madre mía no nos hace bien como país pero creo que el ministro Urresti tiene que aclarar las cosas después de la pausa voy a seguir conversando sobre este tema con Fernando Rospigliosi ya regresamos tengo cinco minutos más con Fernando Rospigliosi yo le quiero preguntar algo que él también tiene mucho conocimiento la expectativa con el general Urresti y Fernando subió cuando él empezó a ser el alto comisionado en asuntos de formalización de la minería no es cierto en la interdicción y de la minería ilegal y él tuvo como digamos mucho brillo cuando voló dragas pero lo cierto es que la formalización ha sido un fracaso un fracaso claro o sea él tenía que hacer cosas que eran difíciles ciertamente tenía que coordinar las instituciones del estado que es muy complicado porque cada uno marcha por su lado al Ministerio del Ambiente al Ministerio de Energía y Minas y a la presidencia del Consejo de Ministros y formalizar son aproximadamente unos 300 mil mineros informales que hay en el Perú unos 70 mil firmaron una carta de compromiso con el gobierno el año 2012 cuando se abrió este proceso llegamos a abril de este año cuando se cerró ¿cuántos mineros se habían formalizado? menos de 100 o sea nada entonces el gobierno para no reconocer su fracaso amplió el plazo hasta el 20 de agosto me parece pero dado los antecedentes es muy difícil que se formalice un número significativo o sea eso fue un fracaso pero a Urresti le gusta la peliculina lo espectacular voló dragas bueno ya voló dragas voló dragas claro siempre acompañado de periodistas ojo siempre acompañado de periodistas entonces claro en esa zona donde se volaban las dragas hubo un retroceso de los mineros ilegales en este caso o informales pero ahora has visto los operativos que ha tenido en el callao ¿no es cierto? en la madrugada pero la gente le agradece Fernando sin duda no tengo duda de que la gente se entusiasma con eso y en una situación como la que vive el Perú donde la gente está aterrada con la delincuencia se aferra a cualquier esperanza y dice de repente este resuelve algo ¿crees que el presidente Ollantumala lo ha elegido básicamente por esto por el tema de la percepción de la acción así es la percepción como ellos dicen que todo esto es una percepción que no es una realidad entonces percepciones se combaten con percepciones y lo que hace Urresti son eso percepciones o sea ¿no lo estás minimizando mucho al general Urresti? es que conozco como funcionan las cosas conozco a la policía o sea la policía tiene algunos por lo menos policías son expertos en esto o sea ¿qué hacen estos operativos? juntan digamos los ketes de pasta básica que se han decomisado en la última semana entonces lo presentan como si fueran todos de ese operativo y al día siguiente lo reciclan y lo vuelven a presentar a ver anda tú mira a ver si son los reciclan pero claro los vuelven a pero por favor ese es el carrusel le van dando vueltas y todos los días vuelven a presentar los teléfonos y las cosas y es un problema porque tú tienes 500, 800, 1000 policías participando en estos operativos que son para la foto para la cámara y esa gente no está haciendo otro trabajo que sí podría ser más eficaz pero eso le gusta a la gente como dijo Pedro Tenorio eso es lo que le gusta a la gente y la gente cree y seguramente va a tener popularidad pero cuando tú evalúas al cabo de un mes de dos meses o tres meses o lo que sea vas a ver que realmente no se ha avanzado y que los extorsionadores siguen extorsionando y los sicarios siguen matando y que los ladrones siguen robando pero o sea que en Cristiano para ti este es un nuevo error del presidente Humala sí sin duda o sea mira estos operativos los ha hecho la policía siempre y los sigue haciendo ahora solamente que ahora son espectaculares porque Taurresti moviliza más policías y te presenta más cosas y estas historias que dicen hemos capturado hoy día cinco bandas por favor o sea si como la banda de delincuentes tú la capturaras haciendo redadas que fácil sería entonces habían desaparecido los delincuentes del Perú no es así pero si puede tener un poroto si mañana dice hemos capturado a Rodolfo Orellana bueno Orellana va a caer tiene que caer porque la policía ese tipo de cosas de investigaciones para personajes como este la policía sabe hacerlo eso Orellana va a caer ahora que caiga Martín Belaunde ojalá eso es más difícil porque es amigo de la pareja presidencial o sea no porque la policía no lo puede atrapar sino porque tiene protección ya veremos ¿tú crees que Martín Belaunde sí está protegido por la pareja? bueno no hay duda o sea algo tienen que estar negociando porque él sabe mucho ¿no? tienen que negociar algo con Martín Belaunde bueno señor entonces nada pues tú has dicho que es un nuevo error y Urresti te ha dicho que él ha sido dos veces ministro del interior y yo no me acordaba no sé por qué razón ha pasado inadvertido ahora sí se va a acordar no la mía no y lo que está también en discusión es lo que acabamos que es muy fuerte por supuesto este proceso judicial que enfrenta que se tiene que aclarar Fernando muchas gracias gracias milagros por estar aquí no te voy a preguntar de fútbol pero sí te voy a pedir que luego en las próximas semanas vengas para hablar de las elecciones que ya se empiezan a destapar todas ¿no? ya vienen y has visto que Toledo dice que ya va a ser su recorrido tú has dicho que Toledo ya no se tiene que presentar pero dice que él ya pues va a pasear un mes para recuperar Perú posible